El pastor vasco tiene dos variedades, el gorbeyacoa, que es este de aquí, y el iyechua, que es este de aquí. Entonces, a simple vista, pues ya se ven algunas diferencias, sobre todo en el tipo de pelaje que tiene. El gorbeyacoa tiene un pelo más suave, más sedoso, más pegado al cuerpo, y el iyechua tiene el pelo más rústico, un poquito más rizadillo, se puede decir. El iyechua tiene más pelo en la cara, el gorbeyacoa está pelado en la cara, el color es más rojizo del gorbeyacoa, el del iyechua es más leonado, el índice cefálico del iyechua es mayor que el del gorbeyacoa, es decir, la cabeza respecto al cuerpo, es de mayor tamaño que en el gorbeyacoa, que es más pequeña respecto al cuerpo. Luego tiene una protuberancia nasal, aquí que ves, que es típica en los gorbeyacoas, y luego tiene una especie de línea como si fuera marcada por un rímel que le sale de la base de los ojos, y unas pecas con unos pelos negros que pueden ser tres o cinco, en los laterales, encima de los ojos, en los laterales y en la parte baja del hocico. La oreja es en rosa, en las dos variedades, a poder ser mejor que sea en rosa, no pegada a la cabeza, es decir, que tiene un pequeño pliegue que lo echa para atrás, suelen presentar también espolones en las patas traseras, presenta también espolones en las patas traseras, pueden tener dos, uno, ninguno, a los pastores les gusta que tengan dos, parece como que tiene más propensión a pastorear mejor, son unas uñas que en realidad en un principio tenían un fin, que era en sitios de barro, de nieve, podían tener como una superficie mayor para apoyar la pata y traccionar mejor, pero últimamente son como dos uñas que están colgadas de la pata, como antes, y luego la forma de ser de los dos es parecida, son perros que necesitan bastante actividad, claro, porque los suyo era pastorear en un principio, aunque los míos, pues bueno, pastorean poco, pero era pastorear, entonces son perros activos, muy apegados al dueño, luego también sirven bastante bien para guardar la casa, porque el pastor después del trabajo los solía atar al caserío y gente que viniera, pues los ladraban y sabías que venía alguien, ¿no? Sobre todo perros activos y muy apegados al dueño. ¿Y es difícil pasar el examen de busturía? Hombre, eso es como en todo, si tienes un buen... Vale, eso es como en todo, si tienes... El examen de busturía es un poco exigente, porque claro, es importante darle un registro de razas a un perro que luego servirá para semental o para hembra reproductora, entonces tiene que cumplir todos los requisitos indispensables para ser de raza pura. Entonces, en busturía suele haber tres jueces especialistas, uno es el que hizo la tesis doctoral, Mariano Gómez, sobre el perro en sí, luego está Guillermo Lartúa y otro juez que no me acuerdo en este momento el nombre, ¿no? Entonces, entre ellos tres deciden qué perro es de raza y qué no. Entonces, a veces hay bastantes frustraciones, porque claro, tú compras un perro, aquí eres un perro, te dicen que eres un pastor vasco, vas allá y te lo echan para atrás, y dices, joder, pues para mí que sí es. Eso no quiere decir que el perro sea malo, ni sea mejor ni peor que el otro, lo que pasa es que no reúne las características del estándar de un perro como debe ser. ¿Y cuántos perros vas a llevar? Yo este año voy a llevar seis perros, entre ellos dos jóvenes, que son hermanos, la madre de ellos, y luego voy a llevar este gorbe yacoa y dos hembras y yechuas. ¿Alguna duda sobre si van a pasar o no? No, no, ellas ya están pasadas ya. ¿En busturía los cachorros? Los cachorros, como no tienen el año, no pueden pasar todavía, porque hay que dejar que se desarrollen bien y eso. Pero los cachorros van a participar, como tiene RRC, registro de razas caninas, van a participar en clases jóvenes. Entonces, el RRC es importante para procrear. Tú si una perra no ha pasado el RRC, no la puedes cruzar y no le puedes sacar papeles. Bueno, la puedes cruzar, pero los cachorros no salen con papeles. Entonces, como los míos ya tienen papeles, yo concursar puedo ir con ellos, con los jóvenes puedo ir a concursar. Y cuando tenga que, si van a parir o lo que sea, entonces pasaré por busturía, cuando tengan dos años o así, me los confirmen, entonces ya criaré con ellos. No todo el mundo va a por los papeles, ¿por qué es importante tenerlos? Hombre, porque así sabemos que entre manos tenemos un perro de raza pura, ¿no? Que no es una mezcla, que no quiere decir que el de mezcla no sea mejor que el de raza pura, pero ya que se hizo un trabajo arduo para conseguir el estándar y las dos variedades, pues el que quiera tener un perro de esas características, pues mejor que se dirija a un criador o a alguien que sepa del tema, o a la asociación del Euskal Arzain Chacurra, o hay alguna página web que es pastorvasco.com, en la que le pueden orientar un poco, pues, para que adquiera un perro de raza pura. Tú llevas años criando perros de raza pura, ¿por qué te parece tan importante? Pues ya te he dicho, pues, es un poquito, hay un montón de razas de perros que ya están ya muy homologados, ¿no? El pastor catalán, el pastor alemán, el pinche, lo que sea. Y esto es todavía, como es reciente la raza, entre comillas, desde el 94, pues hay muchas variables, no sabemos exactamente, pues, qué perro puede ser bueno, qué puede ser malo, entonces estamos haciendo casi, pues, cruces un poquito aleatorios que pensamos que pueden salir cachorros mejor. Y tener un perro de raza es, pues, en concretar, pues, un perro con unas características concretas, tanto físicas como psíquicas, y que sea un perro equilibrado. Entonces, yo creo que un perro de raza cumple esos requisitos. Este perro, por ejemplo, es un perro, podemos decir, ganador, ¿no? Gorri. Gorri, sí, Gorri, la verdad que ha sido... Tuve una pequeña anécdota, con cinco meses lo llevé a Donosti en el coche, no cerré bien la puerta de la perrera donde lo llevaba, y se me escapó. Llegué a casa y dijo, ostras, me falta el perro. Y estuvo cinco años perdido en... bueno, perdido, no sabía, tenía microchip, di el parte a los municipales, y estuvo cinco meses en el barrio de Amara perdido. Me llamaron que había un perro y que estaba mi nombre, y que fuera a recogerlo, bueno. Entonces, esos cinco días yo creo que le marcaron un poquito el carácter. Entonces, hemos conseguido, pues, es un perro tranquilo, una perra tranquila, relajada, se deja tocar, tiene su genio, a alguno le ha mordido, pero es un perro equilibrado y que físicamente, pues, cumple con todos los requisitos para ser un perro ganador. ¿En el estudio, por ejemplo, ha ganado tantos veces? Ha ganado seis veces, y ahora, pues, ya está bastante mayor, tiene algún problema de movilidad, y ya no lo llevo, pero... Y luego he tenido el pequeño problema de que lo he cruzado, no muchas veces, una o dos veces, y no ha sido muy proquiebre a los cruces, o no se dejaba por el macho y tal. Entonces, no he podido conseguir... Algún que otro descendiente ya queda por ahí, pero casualidad se envenenó, y no tengo un descendiente directo, un hijo tal. Tengo nietos, alguno que otro, y bueno, ahí seguimos. Me da la pena, porque además el Ilechua es un perro que igual está un poco, no vamos a decir, en peligro, pero en comparación con el de Gorbea, sí que hay diferencia. Sí, 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 sí. Los Ilechua quedan menos ejemplares. Ahora hay un grupo de gente que, bueno, pues ha cogido unos perros, ha hecho algunos cruces, y yo creo que se verá el fruto dentro de dos o tres años, pues un aumento de este tipo de perros puede haber. Pero es que ya te digo, antes, estos últimos diez años, entre Fernando Bilbao y yo y Luis Mari López, que éramos los tres que criábamos, pues no había mucha seriedad. Entonces, ahora ha entrado un grupo de gente que es bastante interesada, y que, bueno, pues está sacando unas camadas adelante, y yo creo que se va a multiplicar un poquito la raza y que irá mejor. ¿Y puede que con eso consigáis también el reconocimiento internacional? Eso ya te he dicho, para conseguir el reconocimiento internacional hace falta como cinco líneas de sangre diferentes. Entonces, los que andamos aquí tenemos en realidad una línea, se puede decir. Entonces, tenemos que abrir la línea, conseguir ejemplares nuevos en caseríos o en zonas rurales o en Donosti, me da igual, ¿no? Y claro, a la hora de cruzar, a ver lo que sale de ahí, porque experimentos tampoco se pueden hacer muchos. Entonces, si consigues cinco líneas de sangre diferentes de perros, con cuatro generaciones cada uno, cada perro hacia atrás, ya tienes las condiciones necesarias para conseguir el reconocimiento internacional de la raza, que en este momento solo, pues está reconocido a nivel estatal. Vale, pues ya, liberado. Bueno, va. Gracias. 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 Gracias.